Mucha atención, los asambleístas del oficialismo y de la oposición coinciden en que la propuesta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de perdonar los intereses y multas por deuda de los patronos con la institución beneficiaría al sector productivo. La propuesta se incorporaría en el nuevo informe sobre el proyecto de ley de alianzas público-privadas. La propuesta la presentó el presidente del Consejo Directivo del IES con el objetivo de beneficiar a 162.000 empleadores en mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Actualmente la deuda patronal es de 500 millones de dólares, de los cuales 125 millones se perdonarían por concepto de intereses y multas. El mecanismo consiste en que a quien pague el capital adeudado en 60 días se le perdone el 99% de los intereses, y a quien cancele el capital adeudado en 120 días se le condone el 50% de los intereses. Asambleístas de país y de oposición aprueban la propuesta. Porque lo que se van a beneficiar en gran medida son los patronos, que tienen que ver con el sector productivo. Porque generalmente las personas en mora no están en esa situación porque quieren. Además señalan que así los empleados también ganan porque podrán acceder a los servicios del IES, que están suspendidos por la falta de pago de los patronos. Sin embargo aclaran que deberá revisarse la lista de quienes serían favorecidos por la remisión. Bueno entendemos que el Seguro Social después que se ha aprobado la ley dictará un reglamento para ya hacer efectivo esta ley. Y un pero que le nota a este legislador de oposición a la propuesta es que se le incorpore al proyecto de alianzas público-privadas. Entonces ¿cómo debería tramitarse? Pues puede enviar otro proyecto de ley que sea exclusivamente, que se refiere exclusivamente. De ser aprobada la propuesta de remisión de mora patronal, el IES espera recaudar más de 350 millones del capital que se adeuda a la institución. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.